Bienvenidos, muchas gracias, señor presidente, señor premier, ministros. La idea de esta ceremonia, muy breve pero significativa, es iniciar, dar inicio a la instalación de este grupo técnico multisectorial para el cambio climático. Como ustedes saben, el Perú es un país muy vulnerable a efectos del cambio climático, el día de hoy lo estamos viendo. También el Perú ha participado muy activamente en la Comisión de Naciones Unidas para el Cambio Climático y tiene un compromiso de reducción de emisiones. El día de hoy lo que queremos hacer con la instalación de este grupo multisectorial es poder coordinar entre los sectores y justamente el tener 13 sectores el día de hoy y hace plan implica que este tema no es un tema de coyuntura, es un tema que está íntimamente relacionado con nuestro proceso de desarrollo. El querer un país moderno, como el presidente nos ha mencionado, implica tomar en cuenta los efectos del cambio climático e implica también mirar el desarrollo con otros ojos, con los ojos de la sostenibilidad. Los sectores de energía, transporte, bosques, tienen que ver con estos objetivos que nos estamos planteando el día de hoy. Presidente, este grupo técnico multisectorial tiene un plazo de 18 meses en que los sectores aquí presentes y con apoyo del CEPLAN lo que haremos es identificar y validar acciones que justamente vayan a reducir esa vulnerabilidad a la que estamos enfrentados y vaya también a proponer nuevas formas de crecimiento limpio. Creo que es muy importante porque todos esos esfuerzos lo que van a hacer es darle un resultado directo al ciudadano, que es tener un ambiente más limpio, que es tener oportunidades de desarrollo más sostenibles en el tiempo y permitirá entonces que el efecto sea directo en su beneficio. Le agradezco, presidente, su presencia el día de hoy y a todos ustedes, porque creo que esto refleja ese compromiso que el Perú ya lo ha manifestado a nivel internacional y que ahora lo hacemos visible en la agenda interna. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al premier. Gracias. Primero felicitar al Ministerio del Ambiente, a la ministra del Ambiente por la instalación de esta mesa de trabajo, grupo de discusión, que tiene como objetivos discutir el impacto de los cambios climáticos, pero sobre todo y especialmente ver las acciones que va a tomar el Estado, el Estado peruano, frente a esta situación y para mitigarlas. Nosotros estamos viendo en estos días, con estos desastres que estamos teniendo, estos huaicos, estas lluvias, justamente cuáles pueden ser esos efectos del cambio climático. Y nosotros tenemos que, uno, prepararnos para obviamente prevenir y mitigar, pero también tenemos que tomar acciones de mediano y largo plazo. Creo que este grupo de trabajo justamente tiene el rol fundamental de ver y coordinar esas acciones. Tenemos compromisos a nivel internacional que tenemos que cumplir, y ahí tiene que ver con la reducción de las emisiones y otras, y eso dentro del marco del Acuerdo de París. Pero más importante, tenemos un compromiso y un reto con los ciudadanos peruanos, de qué acciones tomar nosotros para contribuir, digamos, a mitigar estos efectos y sobre todo prevenir. Hemos hecho muchos avances, avances importantes, lo que es energía, por ejemplo, estamos camino a lo que es energías renovables. Hemos, a través de los decretos legislativos, publicado una nueva ley general de residuos sólidos. Son acciones importantes. Creo que esta mesa de trabajo nos ayudará además a ver qué otras medidas necesitamos tomar en el corto plazo y en el mediano plazo. Así que nuevamente, felicitaciones al Ministerio del Ambiente, a los ministros que van a ser parte de este grupo de trabajo. Quizás el CEPLAN quiere decir unas cuantas palabras antes de que yo diga algo. Sí, presidente, muchas gracias. Sí, en verdad ya hemos estado trabajando esto, creo que este primer esfuerzo que se hizo en octubre de pedirle a los sectores que vayan alineando a una mirada más larga. Y hemos estado trabajando desde enero otra vez para alinear la suma de los planes operativos, porque esto tiene costos. O sea, hay costos de adaptación, hay costos de cumplir con los compromisos y son altos. La ministra sabe que son bien altos. Entonces, creo que cada sector pueda ver mejor y son las interrelaciones en los sectores también. Creo que mañana en el GORE vamos a tener oportunidad de ir viendo esas interrelaciones. Ya ahora en enero se empezó con los sectores a decirle por favor actualiza tu política, tu plan y mira 2021, 2030, hay un 2050 ahí que sale de cambio climático, que es muy fuerte también. Y ese ejercicio continuo de actualización nos va a llevar a tanto mitigación, yo diría adaptación, los costos de adaptación, el que toda inversión pública nueva mire estos elementos de mayor tamaño de desastre, por ejemplo. Ya lo sabíamos, lo sabemos hasta dentro de 100 años, pero la ingeniería nuestra no está adecuada a eso. O sea, nuestros diseños de ingeniería, y eso nos contó el gobernador de Lima el otro día, habían hecho los diseños para un máximo que era calculado de 200 metros cúbicos y vino una de 300. Esos son los eventos extremos del cambio climático. No vamos a poder adaptarnos a todo, habrá que decir que ahí es donde viene el tema de costos, muy serio. Pero es una revisión de ingeniería, yo creo que de ingeniería también, en todos los sectores, no va a ser un solo sector. Entonces, creo que hay un enorme trabajo por hacer, no está hecho así, lamentablemente, hasta ahora. Y hay ciertos criterios que son comunes, por eso sería importante la reunión de los ministros para forzar un poco que todos esos factores que son cruzados sean bien. Eso está en la OSD, está en la Agenda 2030, está en Sendai, que es Prevención de Desastres, y está en todos los estudios del IPCC sobre el cambio climático. Información tenemos muchísima disponible. Bueno, felicitaciones y gracias, hay mucho trabajo por hacer, yo creo que hay ideas claras. Yo me quiero referir al daño que el Perú se hace a sí mismo, no solo a los compromisos que tenemos en la COP 2021. El primero es los desagües y el agua sucia que va a los ríos, a los lagos y al mar, que es un grave problema para los ciudadanos del Perú. El segundo es la tala ilegal que va casi de la mano con la minería aluvial, que es otro tema bien complicado de solucionar, pero muy, muy importante. Y el tercero es un tema que es municipal, pero que en realidad el gobierno debe tomar la iniciativa, que es el tema de la basura. En el Perú la basura en muchos sitios no se recoge o no hay potaderos suficientes o las municipalidades no tienen plata y los relaves de la basura fluyen a los ríos, a los lagos. Eso es, por ejemplo, el caso en Juliaca. Y por consiguiente yo diría que aquí nuestro plan de acción debe centrarse en dos cosas. Uno, cumplir los compromisos internacionales que incluyen tala ilegal. Y dos, ocuparnos de los temas internos que afectan a tanta gente. Y para eso tenemos que trabajar mucho y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.